Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más aquí al castillo, bueno, nosotros le llamamos el Castillo del Alto Sano, aunque no sé si históricamente es el nombre correcto, pero bueno, los trebujeneros lo conocemos como el Castillo del Alto Sano. Sabéis que dentro de la jornada del Día de Trebujena, pues desde el Ayuntamiento se apostó por una actividad desde el punto de vista histórico, porque este que nos acompaña, Diego Bejarano, estuvo cuando se comenzaron las obras del castillo y se hicieron la recopilación de los materiales y el estudio de los materiales que aparecieron durante la obra, no solo materiales, sino además restos también de animales, como podemos comprobar después. Pues hemos querido que durante la semana, el mes de abril, se hagan diferentes actividades, de las cuales vienen participando, lo tengo que decir, bastante gente. El jueves tuvimos un encuentro con un concurso de poemas que estuvieron los escolares y hubo más de 200 niños de quinto y sexto de primaria que estuvieron visitando el castillo e intentando aprender un poco de la historia de nuestro pueblo. Como bien sabéis, este año se cumplen 520 aniversarios de la Carta Puebla de Trebujena y hemos querido que este año sea algo especial y pese a que nunca se llegó a publicar este estudio que se va a presentar aquí hoy, el compromiso del ayuntamiento es que un trabajo que se hizo, no sé, en el año 2007 aproximadamente, se hizo un estudio de los materiales de cuando se comenzó la obra del castillo y bueno, hay unos datos yo creo que bastante interesantes sobre la historia de los asentamientos, de los primeros asentamientos aquí en nuestro pueblo, a través de los materiales que aparecieron aquí en el castillo. Creo que nos van a sorprender algunos datos y algunos datos que se van a dar a la luz aquí hoy por primera vez. Es interesante la idea que os llevéis, que desde el ayuntamiento vamos a seguir interesándonos y hemos estado mientras tomamos café hablando sobre el asunto de poder llevar a cabo ese museo, no, bueno, no sabemos todavía si el mejor concepto es museo o sala museística, bueno, ya veremos cómo lo vamos, porque sabemos y conocemos que hay gente en nuestro pueblo y hay muchos restos arqueológicos por ahí y queremos seguir apostando por crear en este castillo ese museo de artes y costumbres y yo creo que es interesante que de una vez por todas se ponga en funcionamiento esa idea porque yo creo que es el sitio perfecto y el lugar apropiado. Os presento a Diego Bejarano que va a ser la primera persona arqueólogo, que además fue la persona la cual estuvo haciendo el estudio arqueológico mientras se comenzaba la obra y un equipo de personas que nos acompañan aquí hoy, que también va a ser desde otro punto de vista José María Gutiérrez, que es arqueólogo, investigador y además es director del Museo Histórico Municipal de Villamartín. María Cristina Reynoso del Río, que es arqueóloga e investigadora, que también nos va a ayudar en esta exponencia. Y Isabel Cáceres Sánchez, arqueóloga e investigadora, y es la que nos va a enseñar algo de la especialidad de zooarqueología, que es una especialidad, yo es la primera vez que la escucho, soy profano en la materia, pero la verdad es que al parecer hay muchos datos que se sacan del resto de animales, sobre todo en la cronología y en la fesa, y yo creo que es interesante que conozcáis todos de primera mano los orígenes de la historia de nuestro pueblo, porque creo que es la primera vez que se habla de esto en nuestro pueblo, un estudio que se hizo en su día, pero que nunca ha dado la luz, y que tenemos creo que un grupo de profesionales fantásticos que nos van a enseñar mucho hoy aquí, en el tiempo que ellos estén en oportuno, y lo fundamental, el compromiso desde el ayuntamiento que he tenido con ellos, es de que este estudio y estos datos que se van a dar a la luz aquí hoy, se entren dentro de una pequeña publicación que me comprometí con ello, de que se haga una publicación con los materiales y los datos que se conocen del castillo. Así que, sin más dilación, pues le doy la palabra a Diego para que él empiece con la primera ponencia. ¿Sí? ¿Se escuchan? Pues muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias a la organización por la oportunidad que nos brinda, y gracias a todos ustedes por su presencia, gracias también a mis compañeros de mesa, que han accedido a invertir su tiempo y su esfuerzo en preparar estas presentaciones, y un reconocimiento también especial a Luis Caro, que no se encuentra aquí por motivos laborales, pero es la persona que intercedió para que estas ponencias tuvieran lugar. Yo no quiero empezar la intervención, ya sé que la intervención de hoy se centra fundamentalmente en el estudio de los materiales arqueológicos, que se han recuperado en las excavaciones que se llevaron a cabo en el castillo, y, por tanto, las intervenciones centrales serán las de mi compañero. Yo lo que voy a hacer es contextualizar las intervenciones de ellos, para que sepáis, tengáis una idea de en qué contextos han salido esos materiales, en qué tipos de estructuras. Sin embargo, yo quería empezar con unas reflexiones previas, acerca de qué es la arqueología y para qué sirve, ya que estamos aquí hablando de arqueología. Y, bueno, según el diccionario de la Real Academia Española, es la ciencia que estudia todo lo que se refiere a las artes, a los monumentos y a los objetos de la antigüedad, especialmente a través de sus restos. Y es decir, que estudia objetos, estudia muros, estudia casas, estudia el territorio, pero la arqueología, en realidad, lo que estudia son a las personas, es decir, las personas que están detrás de esos objetos, detrás de esas artes, de esos monumentos y de esos artefactos y de la manera en que los usaron. Pero, claro, ¿para qué sirve todo eso? Bueno, la arqueología no sirve de nada si no somos capaces de traerla al presente. Esas personas, evidentemente, se relacionaron entre sí, establecieron sus relaciones de producción, aparte de otro tipo de relaciones, como las que muestran la fotografía del PowerPoint. Y alguien pensará que hoy en día la arqueología lo que sirve es para darle trabajo a los arqueólogos. Lo cual también es cierto. En realidad, lo es en parte. Los arqueólogos también somos personas. Aunque alguien pueda pensar lo contrario, otros podrán pensar que la arqueología es necesaria para buscar nuestras raíces y vernos reflejados hoy en el pasado. También es cierto, ¿no? Pero yo quiero pensar que la arqueología debe servir fundamentalmente para mejorar la vida de las personas. Y no me refiero solo a la de los arqueólogos. Es decir, la arqueología debe ser una herramienta que aporte claves para solucionar problemas del presente, problemas que están hoy en día de actualidad. Y, de hecho, interviene la arqueología, el estudio de la arqueología interviene sobre auténticos bancos de datos y bibliotecas que no son en papel, ¿no? Son en cerámica, son en piedra, ¿no? Y nos aportan información de cómo se relacionaban las personas entre ellas y con el medio natural en el pasado. Y puede aportar datos clave para reflexionar acerca de cómo nos estamos nosotros relacionando entre nosotros y con nuestro medio ambiente. Y hoy, precisamente, por poner un ejemplo, pues tenemos varios problemas medioambientales, problemas de obtención de recursos en todo el planeta, problemas con la línea de costa, con la subida del nivel del mar, y toda esa clase de procesos o problemas o dinámicas, ¿no? Ya han sucedido antes. Viven ustedes, además, en una zona de contacto de diferentes paisajes. Trebujena, de hecho, es una zona en donde está el río, por un lado, están las tierras de labor, por otra, el mar a un tiro de piedra. Y la arqueología, pues, puede ayudar a leer esas bibliotecas, esos procesos, esos procesos que ya se dieron antes y que se están dando hoy también, ¿no? Yo estoy seguro de que eso lo comprenden. Trebujena, a pesar de que no tiene un término municipal excesivamente amplio, pues, menos de 70 kilómetros cuadrados, es precisamente por esa confluencia de factores o paisajes medioambientales que poseen numerosos yacimientos arqueológicos y de gran significación alguno, ¿no? Tiene una gran importancia geoestratégica. Y tiene el río Guadalquivir a sus pies, principalmente. Un río que constituye la arteria y la columna vertebral de Andalucía. La posiblemente principal vía de comunicación y de transporte de mercancías y la gran autopista de la prehistoria y de la antigüedad. Y, prácticamente, las elevaciones de Trebujena, son las que aparecen en la imagen de arriba, son casi las últimas o las primeras, según la dirección que se lleve, que el viajero, el soldado, el mercenario, el comerciante o el geógrafo ve. ¿Y qué ve? Pues ve unos cerros alomados con agua potable, de relativa poca altura en comparación con otros, pero suficientes para el paisaje que le rodea, cuya característica principal, como toda la campiña, es la fertilidad de la tierra y la potencialidad agrícola que tienen esos cerros. Unos cerros desde los cuales, algunos, se ve el horizonte, se ve a los que llegan y a los que marchan. Y desde lo que estos también pueden ser vistos. Y van y vienen, porque además del río y rodeando esos cerros, hay unos brazos de mar que llegan a diversos puntos del interior, el tercer paisaje de Trebujena, que son los esteros, que llegan a mesas de asta, que pasan junto a Monesterejo, donde se cargan las ánforas, el aceite, el vino. Y no obstante, a pesar de todo esto, llama la atención lo relativamente discretas que son las fuentes escritas al hablar de Trebujena, las que han podido ser contrastadas, por supuesto. Las más antiguas, que son de época medieval, aunque existen ya referencias a localidades cercanas, que sin duda deben estar en este entorno, como por ejemplo Plinio, que menciona a Colobona, Ptolomeo, que menciona a Calduba, pero que aún no se sabe su ubicación exacta. Tenemos también referencias de Alidrisi, que menciona un puerto llamado Tarbisina, la crónica del rey Fernando III, la crónica general de España, que ya habla de cuando la conquista cristiana se toma en una serie de villas, como Medina Sidonia, el puerto de Santa María, Jerez, y menciona como Villa Trebujena. Barrantes Maldonado también la menciona en el privilegio de repoblación de Alfonso X, en la concesión de Sancho IV a la casa de Guzmán, mediante la cual se le insta a que construya un castillo con la condición de poseer la tierra, y por supuesto la carta a Puebla. Sin embargo, aquí las intervenciones arqueológicas no han sido numerosas. En la que nos ocupa se desarrolló en 2007, aquí en el castillo, y hay que mencionar al equipo de investigadores que estuvieron conmigo, a Juan Ignacio Gómez, Gonzalo Castro y Juan José Císcar, y se desarrolló en cuatro fases, principalmente, que consistieron en un control arqueológico de las labores de demolición, la realización de sondeos, la posterior excavación arqueológica, y en un control arqueológico del picao de paramentos. Con el control arqueológico de las labores de demolición, lo que se pretendió fue liberar el solar de todas las estructuras contemporáneas y de todo el edificio que constituía el mercado de abastos y que recubría todas las paredes del castillo y las tuberías que habían afectado gravemente al subsuelo. Una vez hecho esto, lo primero que había que hacer era saber a lo que nos íbamos a enfrentar, es decir, había que hacer un análisis previo de la situación y esto se hizo mediante una serie de catas o sondeos paramentales, es decir, en los muros del castillo para saber de qué estaban hechos y a qué nos enfrentábamos y, por otro lado, una serie de sondeos arqueológicos en subsuelo para saber cuál era la potencialidad arqueológica del castillo. Como ambos trabajos dieron resultados positivos, se decidió realizar la excavación arqueológica en extensión para todo el interior del castillo, que es la imagen que pueden ver ahí con la excavación arqueológica prácticamente finalizada y un control arqueológico del picado de los paramentos también para tratar de llegar a la fábrica original que constituían los muros del castillo. Por último, y por eso estamos hoy aquí, se hacía necesario también el estudiar todos estos materiales, todos los materiales que había aportado la excavación arqueológica, principalmente cerámicas, pero también monedas, en gran cantidad también, muchos restos óseos, sobre todo restos de fauna, más que nada. Y los investigadores que tomaron parte en ello, pues María Cristina Reynoso y José María Gutiérrez, que hablarán después de mí, fueron los que hicieron el estudio de materiales. Isabel Cáceres, que está aquí presente también y hablará en último lugar, fue quien hizo el estudio de los restos óseos, pero también Urbano López y Regla Sánchez fueron los que realizaron el estudio de las monedas. Las estructuras arqueológicas que se encontraron en el castillo básicamente se agrupan en cinco grupos. En primer lugar, tenemos un gran grupo formado por fosas, después restos de muros y estancias, una serie de pavimentos que de manera muy residual, pero se conservaban y de diferentes épocas, también una serie de pozos, el más representativo es el que está cubierto por el cristal, casi en el centro del castillo, era un pozo de captación de agua, pero también otros pozos de aguas residuales y otra serie de estructuras, preferentemente canalizaciones, también de diferentes épocas. Las fosas, que es el grupo estructural que mayor cantidad de material cerámico y óseo ha aportado, precisamente por consistir en oquedades excavadas en el suelo de diferente tamaño que permite el almacenamiento de todos estos materiales, tienen varias características. En primer lugar, son polifuncionales, dependiendo de la época en la que se realicen, pueden ser utilizadas como silos, contenedores de alimentos, pueden ser utilizadas como enterramientos, pueden ser utilizadas también como basureros y pueden ser utilizadas de las tres maneras. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las fosas son reutilizadas a lo largo del tiempo y todo el que llega, en lugar de abrir otra fosa al lado para echar los desperdicios, utiliza la que hay, que evidentemente está rellenada de una manera, con un material mucho más blando y fácil de excavar, y las reutiliza. Los materiales más antiguos, vamos, los materiales cerámicos más antiguos son del bronce final tartésico y principalmente se localizan en una de estas fosas. Hay que decir que ninguna unidad estatigráfica, es decir, ninguna estructura, ha aportado materiales de estos momentos en exclusiva, mezclados, sin embargo, sí, con cerámicas de otras cronologías posteriores. Por ello, se hace difícil escribir alguna estructura a cualquiera de los periodos, pero sin duda aseguran, al menos, la ocupación del entorno desde entonces. En todo caso, cerámicas tartesas se han encontrado, sobre todo, en las fosas 12 y Ue 75 y en la primera de ellas, también, como característica principal, la aparición de una moleta y un molino de mano que podrían ser ascribibles a este periodo. La Ue 12, que es la que veis en la pantalla, es una fosa circular situada bajo una estancia del siglo XIX y ofreció, como he dicho, cerámica de época tartésica, turdetana, púnico-gaditana y romana. No obstante, esta estructura ha deparado, sobre todo, cerámicas de los siglos XVII al XIX, es decir, estamos otra vez viendo esa reutilización de las estructuras a lo largo del tiempo, ¿no? y también se localizó un molino de mano con moleta, que es el que veis en la imagen. Se localizó boca abajo en el fondo del silo y la fotografía que veis pues ya es restaurada. Dentro, un estrato de tierra gris ceniza en el interior contenía también cerámica medieval islámica. La Ue 75 es una fosa circular que es la que podéis podríais observar si el cristal lo permitiera porque está situada justo debajo en el interior, perdón, en el interior de la torre. Uno de estos estratos, la Ue 100, es el que sella la fosa a techo y la 101 es un estrato en su interior con un grupo de piedras y sillares de tabial. Sin embargo, todas estas las describiremos más adelante en el apartado de la fase islámica. En la fase turdetana o posterior púnico-gaditana y romana-republicana, pues precisamente una de las sorpresas de la intervención fue la recuperación de un grupo de cerámicas encuadrables entre los siglos IV al II antes de Cristo. Por un lado, las de la fase turdetana del IV al III que pueden ser además relacionables con otros de tipo púnico-gaditano y o gadiritas de origen itálico fechables entre los siglos III y II antes de Cristo. De nuevo, los materiales vuelven a aparecer en las fosas anteriores que vimos, asociados en este último caso a los niveles que las cubrían, pero además aparecen en otras, como en una V64 de cronología islámica o en la que les presento yo aquí, que es la V05, cuyos materiales más antiguos son de época romana. Esta fosa es un doble silo vertical y está ahí conservado también en una de las esquinas. Está excavado en la roca caliza y consta de un primer silo superior de forma circular y base plana, que es el que pueden ver en la imagen de la esquina superior izquierda, y deja paso a través de una abertura circular de casi medio metro de diámetro a otro silo situado justo debajo también de planta circular y base también plana, que sin embargo estaba vacío. La profundidad total era de unos 80 metros desde la superficie y el superior ha dado materiales cerámicos y de construcción de diversa cronología. El primer estrato, que servía de base a una de las estancias del interior del castillo, deparó cerámica del XIX, pero el silo en sí ha proporcionado material romano, tegulas, tejas principalmente, material almohade y de los siglos XV, XVI y XVIII, todo en un mismo estrato. El silo más profundo estaba vacío a excepción de una pequeña capa de limo gris que no presentaba material alguno. Cubriendo la oquedad que comunicaba ambos silos, se situaba una piedra de tendencia circular adecuada. Así, es difícil establecer una cronología clara para la construcción de esta estructura, sin embargo, por lo peculiar de su tipología, pues consideramos que lo más adecuado era el mantenerla conservada para la observación por todos. De época islámica destacan, sobre todo, cuatro grupos de fosas y lo que es más importante, la aparición de dos tipos de cerámica, dos cronologías diferentes. En primer lugar, un grupo de cerámica califal taifa entre los siglos X y XI y en segundo lugar, cerámica almohade entre los siglos XII y XIII. Los grupos, yo los decidí en dividir en grupos porque se agrupaban como si fueran una sola fosa. Aquí vemos la distribución de los cuatro, uno dentro de la torre, los otros dos en el interior del castillo y el grupo uno, las UES 31, 43, 66, 110, son los que ven marcados con el círculo en la imagen y debieron constituir una gran fosa grande afectada luego por estructuras posteriores como la V36 de época medieval y otras como la 43 y la 66. Estas estructuras que amortizan el conjunto islámico, aunque son de cronologías diferentes, se han interpretado como cimentaciones de muros desaparecidos en alzado y yo le propongo una cronología posterior a fase islámica, por lo que igual las veremos ahora después. El segundo grupo es también un grupo de cuatro o cinco fosas que podían ser una sola, de un solo, una sola, pero dividida en varias, afectadas, forman el conjunto de cuatro, excavadas en la roca natural y en las que destaca la V12 que vimos antes, que es una fosa de cronología islámica de forma circular con las paredes cóncavas pero de tendencia rectilínea y la base plana. Sirve de asiento a la V83 de cronología medieval que la rompe en un lateral, lo que nos sirve para poder fecharla en estos momentos. Tenía un diámetro de unos 68 por uno 30 y una altura de casi un metro. Como dije antes, se identificó en su interior un estrato la V82 que constituye el relleno más profundo de la fosa y que destaca por contener restos de incendio y cerámica andalusí, además de la romana que mencionamos antes. Tenemos también la 76 que es un resto de dicha fosa localizado entre las 12 y la 19 y la V127 que es la que ven más abajo de todo el grupo que es una fosa circular que aparece a partir de casi medio metro de profundidad y que al igual que la V12 es de paredes rectilíneas y fondo plano. Se encontraba a su vez cortada por una estructura de cimentación la V83 ascribible a momentos de época medieval cristiana y por un bloque de hormigón. En el mismo grupo tenemos la V114 debajo de la V12 al lado de la 127 lo ven en la imagen también cortada por esa estructura de argamasa V83 que apoyaba en ella y que es parte de otra fosa que completa el conjunto islámico en esta zona del solar. Las afecciones contemporáneas no obstante nos impiden tener las medidas reales pero aparecía unos 0,63 metros de profundidad y su cota inferior sería casi un 0,4 metros. Lo peculiar es que la cerámica recogida en su interior es exclusivamente de cronología andalusí. Por último la V84 que dijimos es parte de otra fosa aunque más reducida que las anteriores pero también seccionada parcialmente por otro dado de hormigón y por la estructura de argamasa compacta rectangular. el grupo 3 otro grupo de fosa aunque se ha movido un poco el círculo pero la forma la V64 y la 126 es también una fosa más grande es decir pertenecen las dos a una misma parcialmente destruida a su vez por estructuras contemporáneas como pueden apreciar en la imagen de la izquierda y presentaba también restos de carbón y de cerámica quemada. Por último la V4 es quizás la más interesante de todas fue localizada en el interior de la torre que se localiza en el ángulo sureste del castillo y es una fosa de tendencia circular también excavada en la roca natural cuyos niveles de deposición del interior han deparado material de época islámica aunque también romano íbero fenopúnico y tartésico no obstante los estratos más profundos aportan cerámicas andalusíes en exclusiva estos niveles son las UES 104 105 y 97 no sé son exactamente los que tienen una coloración marrón más oscura es decir los que están más al fondo así en nuestra opinión la fosa podría ser considerada de este periodo cronológico siendo su amortización de época mudéjar a tenor de la cerámica recuperada en la excavación del primer nivel situado a techo un nivel que estaba sin alterar la V100 que es el que se superpone justo al 102 que son el conjunto de piedras las UES asociadas a dicha fosa y las cronologías de los materiales pues de techo a muro es decir de arriba hacia abajo el 57 era el pavimento del 19 que ofrece cerámica ibero-romana andalusí y hasta el siglo 19 capas finas de tierra también con cerámicas del 19 el estrato 100 que es el que hay ubicado justo encima del conjunto de piedra que aporta cerámica ibera y andalusí el 101 el nivel estatigráfico que contenía tartésica púnico-gaditana ibero-romana y andalusí como más antigua el 102 que son las rocas y sillarejos y así hacia abajo todos los niveles van ofreciendo ya cerámica andalusí en exclusiva para época medieval cristiana tenemos dos tipos de estructuras principales por un lado contamos con la fosa U-93 que es una fosa que yo considero de este periodo o por lo menos su amortización y una serie de estructuras de tapial que definían en el interior del castillo una serie de estancias cuya significación por ahora pues se nos escapa la fosa U-93 es muy similar a la fosa U-12 de paredes rectas también de base plana circular perfectamente circular y es el único conjunto cerrado con unos niveles de deposición localizados en su interior las U-96 y 99 que también dan un conjunto cerámico bastante homogéneo la cubría un estrato con materiales de los sigles XV al XVII lo que nos puede estar dando la fecha de amortización y se encontraba a su vez amortizada también por una estructura de cimentación de argamasa compacta de tierra realizada en tapial similar a las mencionadas antes que la rompía las dos estratos localizados debajo con restos de incendio estaban también cortados por la estructura U-79 y el material recuperado es exclusivamente mudéjar su cota inferior es menos 1,30 en que aparece el nivel 99 que no dio material ninguno además de esta fosa han aportado cerámicas de cronología mudéjar otras tantas fruto de esa reutilización de las estructuras a lo largo del tiempo y lo más destacable es que amortizando este conjunto de fosas encontramos una serie de estructuras de cimentación que son las que pueden ver en el plano y que yo he querido colorear también en la imagen para que se haga una idea más exacta de su ubicación y son estructuras de tapial a base de argamasa de tierra muy compacta en el caso de la U-93 nos sirve para proponer una fecha de construcción de dichas estructuras gracias precisamente al estudio cerámico de los materiales que aportó la fosa como he dicho la fosa 93 aportó cerámica andalusí a techo pero en el interior exclusivamente mudéjar y en la U-79 al desmontar el resto de estructura que era claramente anterior aportó a su vez cerámica de nuevo andalusí y mudéjar formando parte de la propia argamasa lo cual a nosotros nos sirve para proponer una fecha de fabricación además como he dicho estaban cubiertas por estratos que proporcionan materiales de los siglos XVI y XVII a techo aquí podemos ver una imagen de la de la UE que os he dicho la ubicación en plano como tiene una cara tendencia rectilínea es decir yo creo que estamos hablando de un muro y es exactamente la imagen que vemos debajo y como amortizaba la fosa V-93 es la imagen que podemos ver en la esquina superior derecha otra serie de estructuras de cimentación son las UE 23 36 53 y 86 y 83 perdón que se situaban en otro lateral del castillo pero de características idénticas a las que acabamos de describir son también de tierra prensada de tendencia rectilínea de forma rectangular y amortizan a su vez fosas que ofrecen sobre todo cerámicas de época islámica están fabricadas en tapial de tierra muy compacta de tierra y de cal muy compacta y se tienen que relacionar con otra serie de estructuras como la V-46 la 77 y la 118 que discurren en paralelo a las anteriores y perpendiculares a la primera y con otras tantas que hay en uno de los laterales del castillo que son la 49 la 53 y la 111 para época moderna la principal estructura que destaca es sin duda el pozo central de este periodo corresponden sobre todo materiales cerámicos y óseos provenientes de niveles de deposición de versidos en fosas de cronologías anteriores reutilizadas o de estos momentos y un conjunto de niveles estratigráficos que están amortizando las estructuras rectangulares de arcamasa de tierra que vimos antes es decir están cubriendo esas estructuras con lo cual nos están proporcionando una fecha de época en la que se dejan de utilizar las estructuras de tapial que hemos visto antes como hemos dicho destaca este el pozo central que actualmente se conserva en el centro del castillo y es un pozo de captación de agua que estaba en desuso en la época del mercado de abastos bueno se utilizaba pero no se utilizaba evidentemente para extraer agua sino para echar cosas de diversa naturaleza y tiene casi unos 20 metros de profundidad no se conservaba el brocal exterior y la cota superior inicial es 0,42 consta de un primer cuerpo confeccionado con ladrillos toscos y piedras trabadas con tierra de casi un metro de profundidad y un segundo cuerpo a partir de esa profundidad excavado ya en la roca caliza natural de sección circular para su excavación se excavó un cajón perimetral circular de unos 3 metros de diámetro lo pueden ver relleno en la imagen de la izquierda y lo pueden ver ya en el proceso de excavación en la imagen de la derecha que se rellenó de piedras de gran tamaño y tierra que compactaban la estructura de ladrillo este relleno hasta 0,80 se ha individualizado como un estrato en sí y ofrece cerámicas de los siglos 16 a 17 a partir de esa cota el nivel cambia y no aporta material cerámico lo cual a nosotros pues nos ha llevado a incluir este pozo en las cronologías de época moderna por lo menos 16 o siglo 17 un nivel que acompañaba al pozo V60 la V116 ofreció también cerámicas de los siglos 16 y 17 por otro lado otra serie de estructuras que habría que mencionar para época para época moderna entre los siglos 16 y 18 serían la 59 y la 40 la V40 pues es un pavimento de ladrillos que es el que pueden ver en la imagen de la derecha que se conservaba encima de una de las estructuras de tapial amortizándola y que era cortado por una tubería del siglo XIX por otro lado la V59 son una serie de canalizaciones o de atarjeas fabricadas en ladrillo relacionadas con la evacuación de aguas residuales que desembocaban en una serie de pozos ciegos de pequeño tamaño para época contemporánea principalmente tenemos una serie de muros y estancias de nuevo otro grupo de fosas también para esta cronología y estructuras de diversa naturaleza como pavimentos y canalizaciones los muros y las estancias asociados a esta época son los de la fase anterior del uso del castillo como mercado de abastos es decir aquí debió de haber viviendas o construcciones de algún tipo demostrables gracias a la existencia de estos muros que además tenían su impronta en un muro que forraba los muros de tapial del castillo que es el que pueden ver en la imagen de la derecha arriba y definían unas estancias de forma rectangular que son las que ven entre entre el muro del castillo y la excavación en la imagen de la izquierda por otro lado otra serie de fosas también las hemos querido de escribir clonorógicamente a este periodo porque aportan cerámica exclusivamente de estos siglos y otras estructuras también de interés pues son una serie de pavimentos y canalizaciones como la V44 la que ven abajo es una canalización clásica de las del siglo XIX de tubos de cerámica macho hembra engarzados y unos pavimentos de ladrillos de bolos utilizados frecuentemente en época moderna sobre todo para espacios al exterior en donde pues suele haber un gran trasiego de mercancías bestias y animales por otro lado hay una serie de materiales provenientes de los muros del castillo lo que nos ha llevado a fechar la construcción del castillo en época medieval cristiana provisionalmente por supuesto pero son encontrados estos materiales entre los tapiales que forman la estructura muraria de todo el castillo y en el castillete de la parte superior de la torre así pues la propuesta que yo hago es que se produce una ocupación sin duda en época tartésica pero esta es algo problemática debido a la escasez de los materiales documentados sin duda habría que ponerlo en relación pues con algún yacimiento del entorno o por qué no en el propio casco urbano de la ciudad no tiene por qué que estar aquí mismo el yacimiento puede estar en torno en el cerro del Altozano lo que sí parece confirmarse es un asentamiento de los siglos IV al II antes de Cristo turdetano y desde época turdetana hasta romano republicana y que sí pone en el mapa a la localidad de Trebujena con otros yacimientos de esta época principalmente pues el más cercano es evidentemente para época de Ibera uno de ellos es Mesas de Asta y por otro lado evidencia pues esas relaciones comerciales con la ciudad junto a Mesas de Asta principal de toda la provincia para esos momentos que es Gavir por otro lado se constata una ocupación califal taifa es decir de los siglos XI lo cual es importante porque las fuentes escritas mencionaban una ocupación almohade ya de los siglos XII y XIII de hecho evidentemente si en la crónica general se menciona a Trebujena como una de las villas tomadas durante el avance de Fernando III evidentemente pues aquí había un asentamiento previo y este asentamiento pues evidentemente tendría una cronología almohade como mínimo ahora bien pudo tener un origen califal y desarrollarse o consolidarse como yacimiento como lugar de ocupación a lo largo del tiempo hasta época almohade lo que no sabemos muy bien es la naturaleza de ese asentamiento por las cerámicas esto nos lo va a explicar Cristina más adelante parece que se trata de cerámicas preferentemente por casi todas de un contexto doméstico con lo cual podríamos estar hablando quizás de alguna torre de avistamiento de vigilancia más que de una alquería en sí lo cual no es óbice para que el yacimiento pueda ser también localizado en otros puntos del casco urbano y ya por último la propuesta que yo hago es que la construcción del castillo se produce en época cristiana mudéjar la construcción del castillo tal y como lo ven ustedes ahora sin prejuicio de que alguna de las construcciones que rodean al castillo actualmente conserven restos de alguna estructura anterior sabemos que el castillo pues fue fabricado en esta época en época en el siglo XIV principios del siglo XV sin embargo y me sirve la fotografía de a modo de epílogo se tiene constancia de la destrucción de una torre con un arco que parece ser islámico en la década de los 90 con lo cual como las investigaciones no se han extendido a la manzana de casas que rodean el castillo pues es probable que quizás alguna de ellas conserve todavía restos de alguna estructura un pequeño muro un lienzo de muro que se extiende restos de alguna torre o incluso en subsuelo conservada a niveles de cimentación y entonces antes estuvimos hablando al principio bueno estuve hablando yo de la arqueología y el pasado la arqueología y el presente de cómo puede ayudar a mejorar la vida de las personas y la arqueología y el futuro la relación que tienen es que verán ustedes el patrimonio puede ser sin duda un factor de riqueza y desarrollo no solo económico sino también cultural de una comunidad mediante el estudio de estos restos arqueológicos se aprende a conocer se empieza a conocer las propias raíces de uno y eso conlleva una labor cada vez mejor de protección y de conservación se trata de explicar después esas estructuras conservadas para poder comprender y sin duda les puedo asegurar que la arqueología tiene un gran futuro en cuanto a su aprovechamiento como factor de desarrollo de la comunidad muchísimas gracias y voy a dar la vez a mi compañero vamos a organizarnos damos la palabra al siguiente ponente los dejamos ellos aquí en la mesa y cuando terminemos si tenéis alguna pregunta o algo pues las hay vale yo os dejo un lado venga pues lo tiene a ver que te voy a irme esta ahí lo tiene buenas tardes buenas tardes a todos en primer lugar dar las gracias al ayuntamiento por la invitación a la conferencia y también dar las gracias a Diego por el ofrecimiento y la confianza que tuvo en nosotros para el estudio del conjunto de materiales nosotros vamos a hacer digamos que el viaje al revés de lo que ha hecho Diego vamos a empezar por las estructuras por el material más moderno para llegar hacia los más antiguos las obras y movimientos de tierras pues hacen muchas veces que el material sea muy difícil de clasificar y sobre todo en cuanto a la arqueología urbana que sabemos que mezcla muchas épocas y como él ha estado explicando más o menos que un mismo pozo puede tener varias épocas se han distinguido varios niveles el primero que sería una época contemporánea más actual del que apenas hay registro arqueológico más o menos no es muy interesante luego una época contemporánea que serían entre el siglo finales del XIX y el XX época moderna la Bajo Medial Cristiana andalusí y un grupo que sería toda la proto histórica y edad antigua para que más o menos unos grupos coherentes se ha estado hablando un poco de esta biografía y más o menos vamos a explicar que es es una especie derivada de la geología que estudia los procesos de sedimentación de las rocas los humanos somos la única especie que genera este tipo de procesos y de escala la estratigrafía la regla fundamental es que el estrato que está arriba es siempre más moderno que el que viene abajo o sea cuanto más abajo vayamos más antiguos son los restos y nosotros en concreto lo que nos vamos a hacer centrar fue en el estudio de la cerámica es sin duda el elemento que aparece siempre como más abundante en las excavaciones y también nos da una idea de las tecnologías de cómo estas varían es como un digamos un desfile de moda cada época tiene unas formas unas características y unos tipos que no se repiten en la otra o que evolucionan en una época a otra y lo primero que vamos a ver serán las trámicas de época contemporánea entre finales del XIX y la primera mitad del siglo XX se definen aquí por la utilización de medios en ámbitos domésticos sobre todo viviendas y rellenos de fosas y empezamos por hablar un poquito de las cerámicas de contemporánea tanto las cerámicas de época contemporánea como las de época moderna han sido digamos las parientes pobres hasta hace unos cuantos años siempre se han considerado como un material etnográfico y han perdido un poco el interés en los registros arqueológicos en la época contemporánea asistimos a una evolución de lo que son las cerámicas anteriores ya se empieza a hablar de porcelanas se empieza a hablar de medios de producción fabril ya se sustituyen las lozas tradicionales ya digamos que estamos en un momento más evolucionado de la cerámica en Andalucía destaca la figura del señor del inglés Charles Pickman que en 1841 llega a Sevilla con intención de establecer una fábrica que compita con las porcelanas inglesas nace así la famosa porcelana de la cartuja aparte de las porcelanas en época contemporánea existen unos talleres artesanales que realizan las llamadas lozas populares que son producciones que se realizan en Triana en Sevilla y que presentan la innovación de decoraciones pintadas a veces estampadas y su digamos tipo más destacado serían los lebrillos de Triana en la excavación de aquí del castillo de Trebuchena existen gran cantidad de fragmentos de lebrillos el problema es que están en estado tan fragmentario que no ha sido posible ni recoger un entero ni siquiera poder tener la posibilidad de dibujar un perfil completo aparte de estas cerámicas de estos lebrillos se han recogido algunas bacines pintados en en verde y azul del cual ahí tenemos uno que nada más que se ve la parte superior en verde algún pocillo con motivos decorativos vegetales pintado en azul y una pequeña pieza que fue muy significativa porque se trata de un juguete es la reproducción de un orinalito la que ven ustedes bueno la que está con el número 422 eso es ángulo superior derecho para ellos el derecho eso se trata de un pequeño juguete estaba completo y da una idea de de una cosa digamos algo original entre las vajillas contemporáneas existen también lo que se llamaría la cacharrería que son aquellas piezas que son las utilizadas como homenaje de cocina este tipo de cerámica aparece del siglo XVI y es bastante difícil en ocasiones poder diferenciar a qué época de todas pertenecen sobre todo si manejamos a nivel de fragmentos como hemos estado aquí manejando en este caso nos encontramos con una cazuela que se conserva completa después de pegarla completa que sería la primera de todas el dibujo corresponde a la que tienen aquí y ya lo que hemos comentado antes de la loza industrial o porcelana que se caracteriza porque tiene una pasta a base de caolín más blanca y un tipo de cocción bueno un tipo determinado que de terminación que requiere tres cocciones una primera que cuece la pieza una segunda que fija la decoración el motivo que es como una calcamonía y una tercera que es la que fija un vidrío que es la que da el brillo en concreto aquí tenemos una pieza que en un principio de un poquito de lata digamos al estudiar las porcelanas la procedencia encontramos un paralelo en el museo de algeciras las piezas 760 la que es el platito color sepia ese aparecía como procedente de una fábrica que existió en murcia hacia 1865 que se llamaba la alegría la amistad eso la amistad tienes razón y en principio se clasificó como una producción de murcia pero por circunstancias digamos familiares localizamos en casa de un familiar una fuente con la misma decoración pero que tenía sello y en concreto tenía el sello de la cartuja de Sevilla con lo cual ya nos hizo pensar que no sería exactamente de de murcia sino que por cercanía y por digamos lógica sería más propio sevillano el problema es que las piezas de cerámica en los primeros años las piezas de cerámica pequeñas no se las pone sello no es como en la actualidad cualquiera que pueda ver cualquier pieza de la cartuja sabe que la más mínima pieza tiene el sello en esta época esto que es un plato de café de un juego de café no se sellan sino que se les pone un numerito en concreto se ve un 8 que da que lo que hace es hacer referencia al lote las piezas pequeñas no se sellan sino que se sella el lote en general y luego ya hemos podido localizar otras piezas del museo de la cartuja en las que sí que se ve ese tipo de decoración de palmetas en sepia y en el centro pues sería también una rosa hecha con seis palmetas pasa que nos falta el centro más o menos la otra pieza que hay al lado es una fuente que sería una loza una loza normal hay que decir que todas estas piezas no aparecen como las ven ustedes sino que aparecen en fragmentos se han tenido que hacer una labor de reconstrucción de todas todas ellas ahora pasamos vamos a la época moderna es la que como ha estado explicando antes Diego se recoge en fosas y donde van a parar todo tipo de materiales y la vajilla de época moderna procede casi toda ella de los alfares sevillanos con el descubrimiento del nuevo mundo y la expansión de los reyes católicos Sevilla se convierte en el centro que distribuye que abastece de materiales a las colonias y cobra una gran importancia como centro alfarero este motivo nos ha esto hace que por ejemplo la mayor parte de la cerámica que se ha conocido hasta el momento proceda de del nuevo mundo incluso los primeros estudios referentes a este tipo de cerámica son de de investigadores anglosajones norteamericanos la mayoría que son los que incluso dan los nombres a estas cerámicas con los yacimientos de coloniales en concreto eran ahí tienen tres de los libros que son los digamos la base para las clasificaciones goguen los matrimonio lister y katlin digan son los tres libros digamos que son los que en un principio han servido para clasificar estas cerámicas coincidiendo con las restauraciones para la de edificios para para sevilla 92 no digamos que investigadores españoles se unen a la estudio de estas cerámicas que como las contemporáneas habían sido las parientes pobres las que nunca se miraban y que en el 80% de las excavaciones se desechaban sin siquiera haberlas mirado para el estudio de la cerámica moderna tenemos un aliado bastante poderoso que es la pintura barroca aunque parezca raro fundamentalmente tenemos Velázquez Zurbarán y Murillo que en sus cuadros casi siempre aparece algún elemento cerámico nosotros hemos bueno la cerámica se clasifica fundamentalmente en función de la tecnología que aparezca por ejemplo serían tres grupos las cerámicas comunes o bizcochadas que son a las que no se les dan ningún tratamiento final sino que es el barro cocido directamente luego irían las cerámicas vidriadas que es una a las que se les da un vedrío de plomo para que tomen un aislamiento digamos pauso y las lozas que reciben también un baño estagnífero para como acabado las primeras que son las cerámicas comunes digamos son fundamental aquí se han encontrado fundamentalmente cántaros como pueden ser comunes similares a los que aparecen en el cuadro del aguador de Velázquez o el mendigo de Murillo serían los dos cuadros la vajilla vidriada que sería generalmente la vajilla de la cerámica de cocina la que se pone directamente sobre el fuego pues serían tipo ollas o sartenes como este caso que sería la vieja friendo huevos en la que pueden ver ustedes la la cazuela que es el tipo localizado aquí en castillo luego estaría las lozas que en primer lugar tendríamos la loza blanca que serían pequeñas platos escudillas que serían como unas pequeñas tacitas que las podemos ver en el primer cuadro que es el San Francisco y la cocina de los ángeles en la que vemos a un ángel repartiendo unos platos blancos que sería el sería el mismo tipo que está en los dibujos el último de todos el 1382 ese es el tipo de de cerámica que está y el de abajo que es una obra de esturmio que son que es gótico no es exactamente barroca en el que se ve a San la Santa Justa y Rufina y a Santa Justa se la ve con una serie de cuenquecitos que serían escudillas blancas que son los ejemplos de arriba y todas las las tacitas estas como tacitas que se ven en el lateral dibujadas se puede ver una evolución de este tipo de de vajilla empiezan a ser unas piezas que carecen de base para apoyarse que no tienen pie y como poco a poco van desarrollando pies cada vez más altos que serían las que los dibujos de al lado otro ejemplar serían las lozas de azul sobre blanco como la jarra que vemos aquí en el cuadro de Velázquez que es la cena de Maús o la mulata en el que también podemos ver blancas también aparte de esta o las de aquí abajo que son San Hugo en el refectorio de los cartujos de Zurbarán donde también vemos un plato que presenta dos líneas azules al lado tenemos los materiales de aquí procedentes del castillo de Trebujena que serán que son platos una base de una jarra y un lebrillo posiblemente una pieza más grande el dibujo de arriba del todo es una cerámica que se llama azul que coincidiendo con los nombres digamos americanos se llamaría Isabela que presenta decoración azul y morada sobre blanco pero de esto parece ser que en la pintura no les gustaba o no aparece mucho y luego ya tenemos las imitaciones de cerámica de talavera que son ese tipo de jarro del cual contamos con un con un fragmento que sería este lateral de aquí azul con pequeños dibujos rayitas en naranja son también una cerámica que se produce en talavera pero que también hacen unas copias o se copia bastante en Sevilla y luego para finalizar las lozas y la cerámica moderna nos encontramos con una producción que sería las negros sobre blanco que es digamos difícil de fechar porque aquí en Trebujena sí aparece bastante en otros yacimientos apenas aparece y la otra de las digamos de las de las características que presenta aquí es que aparece en un repertorio formal bastante amplio porque tenemos tanto cuencos como lebrillos como platos jarras y bacines o sea todo el tipo de digamos que de vajilla o de homenaje que se pueda tener porque tenemos los de preparación los de preparación de alimentos y uso personal como serían los lebrillos los de consumo de comida las escudillas y los platos los de contención de líquidos que son las jarras y los de aseo personal que serían los bacines también todo pero puedo asegurar que hay otros yacimientos por aquí cercanos en los que no aparece en ningún fragmento por digamos por modelos por diseño por por el acabado se pueden situar en el siglo XVII pero no hay apenas ningún dato que nos pueda dar otra idea de ellos y pasamos a yo voy a hacer las buenas tardes reiterar el agradecimiento por la invitación yo voy a continuar la exposición de los materiales ahora respecto a las producciones de época bajo medieval cristiana como decía Cristina nosotros estamos haciendo el viaje al contrario que lo ha presentado Diego estamos haciendo el viaje al pasado y me dedico ya ahora a la cerámica de época bajo medieval cristiana concretamente tengo unas trataciones demostradas por materiales entre el siglo XIV y el siglo XV y hacemos una pequeña introducción sobre la el motivo de la carta puebla que tenemos aquí la la publicación de cómo la tenemos la fecha de esa carta puebla y no obstante existen informaciones como ya Diego Bejarano ha comentado antes de estos historiadores de la casa de Medina Sidonia Pedro Barrantes Maldonado y Pedro de Medina que afirman ya que a finales del siglo XIII en 1295 el rey Sancho IV había hecho la merced a Guzmán el Bueno de las villas de San Lucas Rota Chipiona y Trebujena aunque el documento de merced date realmente del reinado de su sucesor el rey Fernando IV digamos que esta es la partida de nacimiento de la localidad de Trebujena de época bajo medieval cristiana como ha explicado también Diego anteriormente pensamos y los materiales no lo niegan de que el castillo tal como lo conocemos actualmente dataría de esta fase perteneciente a esta fase como también él ha explicado ya con anterioridad existe un conjunto de fosas fundamentalmente el contexto más abundante de la excavación un conjunto cerrado concretamente el de la fosa unidad estratigráfica 93 que es la imagen que veis ahí y unas interesantes estructuras edilicias construidas en tapayal que también se pueden asignar a esta fase hay que decir por una parte que una parte del registro material de época mudéjar de época cristiana bajo medieval cristiana podría ser algo anterior a la carta de población de 1494 y por tanto estar demostrando la existencia de un asentamiento como la fuente como los historiadores de la casa de Medina habían mantenido en sus escritos un asentamiento anterior a esa carta pueblo las producciones bajo medievales cristianas entendidas como las cerámicas que se usaron y se produjeron a partir de la conquista de estos territorios pues suponen un cambio aparente al menos en lo que son los registros arqueológicos de esta fase en el campo tecnológico sin embargo se produce y se conoce relativamente bien a partir de las producciones levantinas como existió una transferencia tecnológica en la cual alfareros andalucíes fundamentalmente granadinos y malagueños se trasladaron a territorios dominados ya conquistados por reyes y señores feudales cristianos fundamentalmente del ámbito castellano-aragonés fundamentalmente del reino de Valencia esta amalgama de elementos andalucíes orientales y los gustos que imperaban en toda Europa gustos de corte cristiano gustos que podríamos en el ámbito de la historia del arte definir como gótico dieron lugar a este peculiar estilo que es el estilo gótico-mudéjar ahí veis en las imágenes dos ejemplos de cerámicas de este momento son cerámicas no obstante de lujo son cerámicas prácticamente de palatinas la de arriba del barco es una producción malagueña una producción nazarí del siglo XV que se encuentra actualmente este ejemplo en el Museo Victoria y Alberto de Londres pero que existen en el Museo de Málaga en el Museo de Jerez se ha localizado recientemente en excavaciones urbanas como las que se hicieron aquí en el Castillo de Trebujena otro ejemplar y abajo vemos un ejemplo de losa gótico-mudéjar valenciana de finales del tercer cuarto del siglo XV que es una producción ya cristiana en algunos casos que incluso vienen los platos firmados por los reversos los fondos por operarios islámicos operarios mudéjares pero encargos realizando encargos como en este caso que tiene un escudo señorial realizando encargos realizando digamos fabricando para clientes cristianos esta época también es interesante desde el punto de vista de la tecnología de la cerámica porque supone digamos no la difusión completa pero al menos que se hacen frecuentes ya lo que son las lozas producciones de lozas o de mayólica mayólica es una palabra italiana que viene de la referencia a obra de malica obra de malica es la obra de Málaga la Málaga islámica la Málaga nazarí fue un centro productor alfarero muy destacado entre el siglo XIV y siglo XV y dio incluso nombre en esta mayólica obra de Málaga producto de Málaga a la denominación de la loza la loza es una cerámica esmaltada a partir de la presencia de la presencia digamos es profeso porque la quiere el alfarero de óxido de estaña y es una digamos una loza es una cerámica es una vajilla de una complejidad tecnológica importante porque en el caso del ejemplar que veis de los dos ejemplares con esos dorados que en los casos de las cerámicas de más lujo de esta clase se hacen directamente con oro llegan a necesitar hasta tres cocciones diferentes digamos que es una cerámica compleja en su fabricación y por tanto cara y a veces o no a veces solamente al alcance de las minorías más pudientes ahora veremos un poco cuáles son los elementos que nos aparecen en Trebujena digamos tenemos el marco cronológico está bastante bien definido la conquista cristiana de estos territorios del reino de Sevilla del posterior reino de Sevilla fue a mediados aproximadamente del siglo XIII y el final de este momento pues se puede establecer como nos contaban en el colegio a partir de 1492 con el descubrimiento de América y la creación del Estado español digamos un poco también el caso de estas producciones bajo andaluza si Cristina decía que eran las parientes pobres las cerámicas contemporáneas y las cerámicas modernas estas son las parientes paupérrimas porque prácticamente nadie les ha hecho caso prácticamente si podemos decir que a principios de los 90 se suma a la investigación el estudio de la cerámica moderna pues hay que esperar a finales de los años 90 del siglo XX y casi a principios del 2000 para que estas cerámicas empezaran a levantar el interés de los investigadores y destaco ahí seguramente se me habrá olvidado algún compañero robo que me perdone pues autoras como Pilar Lafuente Rosario Huarte Pilar Somé Pina López Torres o Mercedes Rueda que trabajan y han trabajado en Sevilla y el caso del moronense Manuel Vera Reina que también ha trabajado en Sevilla en la capital digamos que todo el esquema cronológico sobre el que se monta el estudio de estas producciones está en función de esas cerámicas levantinas valencianas araracuonesas que os comentaba anteriormente y que suelen salir como importaciones como material digamos de cierto lujo en estos contextos de mediados del 13 a finales del 15 las losas valencianas han tenido mayor suerte porque digamos que al ser unas producciones muy lujosas pues acapararon desde el principio de la investigación tanto artística como arqueológica el interés de los investigadores y se conocen con una relativa seguridad prácticamente existen publicaciones desde finales del siglo XIX en relación a estas cerámicas levantinas el caso de estas sevillanas fundamentalmente de producción sevillana que son las locales y las que aparecen en Trebujena pues como he dicho muy diferentes existen una serie de vajillas que podemos fechar hay que decir como comentario que las vajillas cristianas del siglo XIII son hoy por hoy al menos yo lo puedo decir de esa forma son bastante desconocidas no sabemos apenas nada de cuáles fueron las vajillas que estos conquistadores cristianos usaron en esta zona si ellos traían su propio alfarero si fueron alfareros mudéjares los que continuaron con su producción es una cosa que al menos de momento se conoce mal digamos que hay un grupo que es este que es el digamos el que formaría la vajilla de cocina y la vajilla de mesa que la tecnología es absolutamente heredero de los modos de fabricación islámico lo único que encontramos es un cambio digamos de los modelos de los formatos se pasa digamos del plato de la fuente comunitaria en la que comían los musulmanes en la que comían los andalucíes a los mismos cacharros pero hechos en unos formatos de ración individual siguiendo el gusto en la mesa cristiana de que cada uno tenga su plato esto es digamos lo que vemos en estas primeras vajillas de uso más cotidiano estos en concreto se podrían fechar fundamentalmente a partir de la primera mitad del siglo XIV estos que veis aquí luego tenemos estas que son también cerámicas vidriadas pero en el caso de las frente a las anteriores que se usaban unos óxidos de plomo aquí se usan unos óxidos de cobre que son los que permiten dar ese color verde a la cerámica son como digo cerámicas vidriadas en verde con óxido de cobre normalmente se tiene constancia por las relaciones estratigráficas que se establecen en algunos yacimientos de que normalmente las que están vidriadas parcialmente por fuera son del siglo XIV y las que están vidriadas por completo por las dos caras tanto interior como exteriores pertenecen al siglo XV y luego hay una producción muy original que digamos que podría ser la cerámica de lujo local que es una producción muy característica sevillana que prácticamente es muy original normalmente como veréis ahora las valencianas usan el azul las sevillanas usan el verde esto de la bandera blanca y verde parece que funcionaba ya de antes y que corresponden fundamentalmente a la segunda mitad del siglo XIV y fundamentalmente aunque hay algunas excepciones que podrían explicarse por una pervivencia residual estas cerámicas decoradas en verde sobre blanco no suelen pasar al siglo XV fueron unas cerámicas que se fabricaron fundamentalmente en la segunda mitad del XIV y que muy difícilmente se pueden fechar ya en el siglo XV con lo cual son buenos fósiles directores aunque la palabra sea una palabra rara son buenas cerámicas para datar cosas en la segunda mitad del siglo XIV y ya no pasaríamos a las cerámicas importadas a las cerámicas fabricadas en el reino de Valencia hay algunos autores que prefieren situar los talleres exclusivamente en Paterna y Manices dos pequeñas localidades valencianas cerca de la capital valenciana famosas por la producción alfarera pero parece que estos modos de fabricar estas decoraciones también se podrían atribuir alfareros aragoneses entonces yo prefiero usar el término de cerámicas del reino de Valencia en este caso las imágenes que veis aquí fundamentalmente el dibujo son los materiales de Rota y la foto de Rota perdón de Trebujena y la foto que veis aquí abajo son producciones que se denominan los azul clásica y el motivo de Palmeta me ha fallado el subconteficiente con lo de Rota porque en Rota aparece también en una excavación muy parecida a la que se realizó aquí aparece también este tipo de cerámicas se pueden fechar entre la segunda mitad del 14 y el primer cuarto del 15 esta también es de la misma serie de la misma datación pero en este caso es un jarro un jarro veis que tiene el desarrollo de esa decoración en Palmeta que anteriormente veíamos en los en los cuencos pues ahora pasa al jarro un jarro como normalmente aquí en el caso de Trebujena no se ha conservado pero normalmente una sola asa por eso lo llamamos jarro y con un pico vertedor evidentemente para uso con líquido otro tipo de vajillas que se fechan fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XIV también de procedencia levantina son las lozas azules y doradas de estilo Pula Pula es una localidad de creo que si no recuerdo mal de Cerdeña donde en el siglo XIX apareció un conjunto de este tipo de cerámica aunque sea una denominación de un yacimiento en Cerdeña un yacimiento en el actual estado de Italia son cerámicas producidas en Valencia y aquí aparece en el castillo de Trebujena un pequeño fragmento de un cuenco de esta serie esto sería digamos un elemento de cierto lujo cierto prestigio y tenemos otra serie ya más reciente de mitad del siglo XV que son las lozas azul y doradas clásicas de estilo gótico y con el motivo de la corona el ejemplo de Trebujena que tenéis a vuestra derecha de dibujo y fotografía lo que ocurre que en el caso de Trebujena las condiciones del enterramiento de la arena que rodeaba a esta cerámica ha borrado se ha comido totalmente lo que sería el dorado si veis aquí este ejemplo de paterna y manice o de este cuadro que figura en la catedral de Mallorca una santa cena el motivo de la corona está decorado también con reflejo dorado pasamos a la a la siguiente fase que se ha documentado la excavación del castillo el nivel quinto que denominaron los excavadores que corresponde a época andalusí de época andalusí sabemos que Trebujena se denominaba Marsa Tarbasana o Marsa Tiribuzuna ahí no se ponen de acuerdo los arabistas y yo he visto la transcripción en los dos sitios aunque parece que la más correcta sería Marsa Tarbasana en dos de sus obras el geógrafo ceutí del siglo XII Abu Abdalá Muhammad Alidrisi describe un itinerario costero entre Algeciras y Sevilla citándose la localidad como puerto fondeadero embarcadero fluvial del Guadalquivir Marsa en árabe puede significar eso puerto fondeadero embarcadero no digamos que no hace distinciones la palabra no hace distinciones digamos en la calidad de la infraestructura portuaria veis en las imágenes dos planos correspondientes a esa obra de Alidrisi concretamente a una obra que este geógrafo regaló al rey de Sicilia Roger II con todo digamos con la planimetría del mundo conocido el mapa de arriba que es el mapa digamos del mundo conocido yo le he dado la vuelta porque en el original la parte de la Arabia es la parte central del plano entonces Europa quedaba como muy poco muy poco reconocible entonces yo le he dado la vuelta en la presentación para que veáis digamos la fisonomía del plano de Alidrisi con un poco más de cercanía a la realidad las dos referencias respecto a Trebujena son estas que tenéis aquí que dicen lo siguiente después de Sanlúcar se sube por el río pasando por Tarbazana al Utuf Captubri Captal que serían la isla mayor y la isla menor estas dos aldeas están situadas en medio del río dice Alidrisi la isla de Yanastala Yanastala significa la islita la isluela la isla mínima Gisen Al-Sair Gisen es fortificación Al-Sair tiene varias interpretaciones en árabe y después se llega a Sevilla desde esta ciudad al mar hay 60 millas esto es del libro de Alidrisi el entretenimiento para quien desee viajar por las partes del mundo en árabe en la parte de arriba que yo omito haceros sufrir de esta forma leyéndolo y la segunda referencia en el libro en el otro libro de Alidrisi es como sigue como podéis leer ahí el camino de Jerez a Sevilla tiene dos rutas ruta del río de Jerez al embarcadero de Tarbazana 12 millas de Tarbazana a Sevilla por el río 45 millas de Trebujena a Lutuf que no al menos yo no he visto ninguna propuesta de identificación y luego a la aldea de isla mayor Captur a la aldea de isla menor Captal sería en época árabe a la isla mínima que es la isla esa denominada Llanastala a la fortificación de Alzahir a Sevilla en el este del río esto digamos que son las dos citas que hace Alidrisi respecto de Trebujena hay que un poco para contextualizar esta referencia y un poco también los materiales hay que comentaros que Marza Tarbazana ese puerto de Trebujena se puede incluir en la Cora de Sidonia la Cora de Sidonia digamos que es una desmarcación administrativa que se creó se crea a partir del 743 cuando las tropas del sirio válidas en Birs que fueron mandadas al Andalus por el califa de Omeya de Damasco para digamos reprimir una una rebelión de de tribus verevere crea digamos ocho demarcaciones diferentes las denominadas Kuak o Koras Mujanadas entre ellas la de Siduna lugar del asentamiento del del grupo militar que procedía de Palestina esta Cora de Siduna es digamos el precedente islámico de la actual demarcación provincial gaditana que digamos que se compartía entre esa Sidonia que es la digamos que la demarcación en la que veis en el plano marcada en oscuro y la demarcación de la Cora de Algeciras que estaría al sur y que ocuparía digamos como el resto de la provincia como la conocemos ahora y parte de la costa de Málaga este poblamiento andalucí prácticamente desde desde la conquista desde el siglo octavo se organiza a partir de una red de alquerías el plural de el plural escura de carias el singular fortificaciones de diverso tipo no solamente castillos sino torres etcétera que se denomina en plural husum y de ciudades o madinas en plural mudum digamos que esto sería la organización del poblamiento en la época andalucí sin embargo muchas veces no conviene olvidar que existieron toda una serie de infraestructuras como los faros que ha dejado la palabra en castellano de Almenara como esa representación del famoso faro de Cádiz que tenía un ídolo y que un almirante almorávide derribó en una estatua de bronce que el almirante almorávide creía de oro y derribaron y destrozaron ahí tenemos una representación de de Abu Zamita al andalucí el granadino del siglo XI y olvidamos muchas veces que además existieron esas fortificaciones costeras que como no hacemos con el nombre de Rábita e instalaciones portuarias como la de Trebujena como esas marsas que ha dado el nombre a Trebujena una de las sorpresas de la excavación realizada en el castillo de Trebujena pues fue la documentación como ya ha adelantado Diego de esos materiales que se pueden atribuir a un momento antiguo dentro de la dominación islámica de la península que corresponden fundamentalmente a lo que se conoce en la etapa califal y taifa ciclos X y XI y proceden estos materiales también pues de fosas que inicialmente tienen una función como almacén y que posteriormente pues sirven se rellenan con los desperdicios con los depósitos de basura porque el sistema de recogida de basura del siglo X y XI pues no tenía que ser muy perfeccionado hay que decir que las producciones y la arqueología en general medieval es una disciplina en España bastante reciente y una disciplina que se separa de la historia del arte pues a mediados del siglo XX digamos que es una disciplina con relativamente joven a partir de los años 70 digamos que España se incorpora a las corrientes historiográficas que estaban en el mundo civilizado y digamos que poco a poco con importaciones yo vuelvo a sacar aquí un investigador solo pero hay hay muchos más que en el caso del profesor y director del Museo de Mallorca hasta hace poco tiempo Don Guillermo Rosselló Bordoy con dos obras fundamentales esa primera de 1978 ensayo de sistematización de la cerámica árabe en Mallorca que digamos que fue el manual de todos los que se dedicaron a la arqueología medieval a principios de los 80 y este es el segundo libro El nombre de las cosas en Al-Ándalus una propuesta de terminología cerámica donde Don Guillermo a partir de los vocabularios que existían de traducciones que en el siglo XVI se hicieron de los digamos de la terminología andalusí que había quedado digamos que quedó fijada por estos lingüistas castellanos pues hizo un intento de digamos identificar la palabra con los etos digamos que esto es un avance importante y fundamentalmente lo que se vino a hacer fue una tipología de carácter funcional con lo cual de las cerámicas islámicas sabemos muchas veces mucho más que lo que en comparación con otras cerámicas de otros momentos históricos se sabe o al menos se intuye o se quiere saber esas producciones andalusíes de época califal y taifa que aparecen en el castillo confirman como ya digo la existencia de un asentamiento no sabemos de qué tipo si ya esa infraestructura portuaria fluvial o un pequeño asentamiento o una torre habría que continuar excavando para saberlo y fundamentalmente esos materiales los que aparecen en cualquier sitio de asentamiento los cacharros de cocina fundamentalmente las joyas que veis las marmitas los tres dibujos de vuestra izquierda principales y unas cerámicas también de cocina como esta la cuarta por abajo desde arriba que es una fuente o una cazuela y un plato de horno que es una forma digamos esa que está marcada con el círculo que es una forma característica de estos siglos del siglo X y XI digamos que es un plato de horno sobre esto se hornearía pan se hornearía carne etcétera a veces como salen fragmentarios son grandes discos de cerámica muchas veces no se sabe si nos encontramos ante un plato de horno un tabac como se denomina o realmente nos encontramos ante una tapadera que ha perdido digamos el asidero el asidero central el pomo de la tapadera normalmente se puede uno digamos guiar por la existencia de dignados que nos están indicando que al menos hubo contacto con el fuego aunque no sea determinante pero puede ser un indicio este tipo de estas dos últimas cerámicas como estaba marcando aquí no están hechas a torno rápido no están hechas con el torno del alfarero sino que están hechas con un torno lento digamos con una rueda que es una cuestión digamos característica de estos primeros momentos y luego tenemos lo que serían unas vajillas ya digamos de servicio de líquidos que son estos jarritos jarritos jarritas en el caso de los dos primeros es difícil definirse porque son pequeños fragmentos muy característica la de arriba del ciclo 10 y 11 estos son los que se conocen en la bibliografía arqueológica como jarritas tipo cementerio de San Nicolás que es un yacimiento de Murcia y la que veis en el centro que es una jarrita de cuerda seca parcial que entra muy bien dentro de esa cronología del ciclo 11 digamos estos son los testimonios de esa primera digamos poblamiento andalucí de Trebuena luego tenemos lo que son las producciones mejor conocidas sin duda de las producciones andalucíes que son las cerámicas de época almohade existiría algún indicio que nos permitiría digamos establecer una continuidad entre esa primera fase digamos califal y taifa y esta fase almohade que sería este elemento que es una fuente un plato grande que por las características de la decoración esas líneas que hay en el dibujo veis blancas pero que en el original son negras podría atribuirse a momentos de época almorávides lo que sería a finales del ciclo 11 a mediados del ciclo 12 lo que ocurre es que este elemento este plato salió sin la base si hubiera salido con la base podríamos decir con mayor seguridad lo que aquí solo apuntamos como nivel de hipótesis y el resto de materiales que veis digamos que son materiales ya característicos almohades los que veis a vuestra izquierda en la columna izquierda son jarros y jarras para el almacenamiento digamos restringido para el agua de la casa de un día las del centro son las vajillas digamos de presentación de los alimentos en la mesa y aquí hay un conjunto perdón y en la columna de vuestra derecha la primera es una tinaja para almacenar áridos y líquidos digamos un almacenamiento más extenso hay un pequeño elemento de un candil que sería un objeto para iluminación y los dos las dos piezas de abajo son lebrillos o alcadafes que es como se conocían en época árabe que es el lebrillo como bien sabéis es un elemento multifuncional lo mismo puede servir para la matanza que puede servir para lavar la ropa que puede servir para multitudes incluso para hacer mortero y hacer masa para una obra digamos que es un elemento multifuncional y que aparece en muchos contextos de esta época y posteriores y este es el elemento que es una jarra para agua para ir a por agua a la fuente por poner un ejemplo y la decoración que veis aquí que es una decoración fundamentalmente hecha muchas veces se hace con los dedos pero son brochazos y se conocen no en este caso porque no se ven bien parece que son dos dos brochazos normalmente son suelen ser tres y se conoce este motivo como la mano de Fátima es digamos una especie de elemento profiláctico que la ideología musulmana lo que intenta es que esa mano de Fátima que digamos que es el número 5 que tiene un contenido digamos religioso proteja proteja el contenido que fundamentalmente sería agua sería el líquido entonces es una decoración que combina digamos lo estético con lo con lo religioso y se data digamos bien en ese momento del siglo XII-XIII el nivel sexto de la excavación el que corresponde a la época protohistórica y la edad antigua entre el siglo octavo antes de Cristo aproximadamente y el siglo quinto de nuestra era y hay que decir que en estos primeros momentos de ocupación del Altozano donde se ubica el castillo de Trebujena y su entorno inmediato vienen definidos por materiales que hablan de una ocupación antigua de momentos normativos del bronce final tartésico hasta época romana con una presencia significativa fundamentalmente por el número de materiales de adscrición púnico-turdetana y romano-republicana estaríamos encuadrándola por tanto en el último milenio antes de nuestra era en especial al final del mismo como ya adelantó y no voy a insistir en ello no existe en esta excavación no se ha podido documentar ninguna unidad estratigráfica que haya aportado materiales sin mezcla con otros momentos posteriores con lo cual se hace difícil digamos la interpretación de estos objetos aunque sin duda aseguran como ya se ha indicado que en el entorno existió alguna ocupación de esta fase hay que considerar por tanto a estos elementos como un conjunto de carácter postdeposicional me explico con este digamos denominación de postdeposicional perdón queremos dar a entender que fueron elementos que se han removido o trasladado de su posición original debido a todo ese proceso de cambio de obras que ha tenido el solar en el que estamos ahora pues desde prácticamente hace algo más de 2000 años con lo cual es difícil que estos materiales antiguos no hayan quedado sin alterar la información histórica que aportan es reducida aunque no obstante pues certifican que esta zona del casco de la localidad estuvo ocupada durante estos siglos en el marco pues de un poblamiento bastante denso de esta zona tan importante en la geografía antigua como fue la desembocadura del río Betis y aquí mostraros un poco los materiales esos materiales además por esa propia consideración que os he comentado de materiales que están removilizados de su posición original materiales bastante fragmentarios los dos elementos que veis en el centro es para que os hagáis una idea aproximada a que corresponden algunos de ellos y los voy marcando esto es una ánfora turdetana aproximadamente del siglo V a siglo I de la era incluso cerámica de cocina de época turdetana opúnico turdetana muy característica porque tiene una decoración de rayitas aquí debajo del borde una cerámica pintada y estos dos fragmentos son dos fondos de los denominados platos de pescado que estudió una compañera de la universidad Ana María Nibó y que corresponden a producciones que se fechan aproximadamente entre el siglo III y II antes de Cristo serían de producción púnico-gaditana posiblemente otros de San Fernando etcétera y luego tenemos la banda de la vuestra derecha pues una ánfora los bordes de este tipo de estos dos tipos de ánforas tanto esta primera como la segunda incluso la tercera se podrían asimilar a esta que marco ahora y son dos tipos de producciones por un lado una producción local que conocemos bien por compañeros de San Fernando conocemos los hornos donde se produce y otras no recuerdo ahora exactamente cuál de los ejemplos que debido a la pasta que tienen una pasta con unos componentes negros que son volcánicos son son pastas de la zona de Campania de la zona del Vesubio entonces son producciones italianas y luego se imitan se imitan aquí en la bahía de Cádiz y eran ánforas destinadas en el caso italiano avino y en el caso gaditano pueden tener salazones de pescado y un elemento todavía más postdeposicional más movido es esta pieza de una de vajilla de sigilata clara de una G68 o 67 me apunta Cristina que se fecha aproximadamente en el siglo V o sea que esto sí sería un material aún todavía más removilizado como conclusión me he atrevido a decir que la intervención arqueológica proyectada en el castillo de Trebujena ha servido para devolver a la ciudadanía de la localidad un espacio de uso público con todas las garantías de conservación patrimonial del inmueble y en el campo científico ha significado un cambio exponencial en los niveles de conocimiento disponibles sobre la historia de la comarca y de la localidad esto digamos que de no saber apenas nada hemos empezado a saber algo más y remonta pues el el asentamiento en esta localidad pues hasta incluso a finales de la prehistoria y además pienso dado que conozco algo por mi profesión de arqueólogo municipal que esta actuación que se ha hecho en Sanluca puede convertirse en un modelo exportable a otras localidades semejantes de la provincia muchas gracias por mi por su atención mi amigo que me ha despistado ahora intervendrá la doctora Isabel Cáceres que es la que ha realizado el estudio de todos los restos de huesos de fauna recuperados durante la intervención gracias gracias bueno perdón por este inciso en primer lugar buenas tardes y ustedes me van a permitir en primer lugar agradecer a los organizadores de este evento que me hayan invitado a este acto para darles a conocer un poquito más vuestro legado histórico de vuestra ciudad pero lo vamos a hacer en esta ocasión a través de los restos óseos así que tenemos que cambiar un poquito el chiste de todo lo que hemos hablado hasta ahora y también a Diego Bejarano por el trabajo tan completo que ha llevado en esta excavación normalmente los arqueólogos cuando hacemos una intervención de urgencia solemos hacer un trabajo más sistemático nos dedicamos normalmente al estudio de los paramentos como él ha explicado del registro y de lo que es la excavación en sí pero muy pocas veces se estudia todo el registro completo como se ha hecho en este yacimiento se ha estudiado la fauna se ha estudiado la cerámica y se ha estudiado todos los paramentos entonces eso nos hace ver y estudiar y conocer mejor a los trebojanos a toda la población que dan origen ahora mismo a esta ciudad bueno y dicho esto vamos a hablar un poquito más de arqueología y en concreto del castillo de Trebojena que es en realidad lo que nos ha traído a este evento pero como digo lo vamos a hacer en esta ocasión desde la arqueozología que es esto de la arqueozología arqueozología y zoarqueología es lo mismo o sea se puede utilizar indistintamente las dos palabras entonces la arqueozología es la encargada del estudio de los restos óseos en un yacimiento pero es una disciplina que está dentro de la arqueología no se sale nunca de ella aunque aquí vamos a hablar ahora mismo de mucho ganado y de muchos animales que no tiene nada mucho que ver con la cerámica pero esos animales se cocinaban en esas cerámicas nunca olvidemos eso entonces los inicios de la arqueozología han estado siempre muy marcados por los estudios paleontológicos estos normalmente siempre se reducían a una lista de animales y eran meramente descriptivos hoy día sin embargo esto ha cambiado mucho hay nuevas líneas de investigación y se encuentran normalmente muchos de estos registros están en los depósitos de los museos esperando que se estudien pero no no llega mucho o llega a contentar sus estudios sin embargo en los últimos años la investigación ha derivado en estos estudios y lo que prima no es el estudio del resto óseo en sí mismo sino lo que nos da información es de cómo vivían esos grupos humanos es decir el resto fósil no es un objeto sino es la herramienta por la cual nosotros vamos a llegar al conocimiento de esos grupos humanos vamos a ver las etapas principales por lo que pasa la investigación de la arqueozoología primero es el reconocimiento y la descripción de las especies animales con los grupos humanos que se relacionan el establecimiento de la naturaleza de las relaciones entre grupos humanos y especies animales no es lo mismo un grupo humano que se dedica a la caza que un grupo humano que se dedica a la pesca al marineo o a la cría de ganado son totalmente grupos diferentes y el uso que se lleva a cabo de las mismas por ejemplo qué animales se encuentran en un yacimiento si tenemos un animal qué partes de ese animal se han consumido cuáles no porque un animal dentro de un yacimiento puede tener muchas funciones como vamos a ver se han utilizado esos animales para conseguir su materia prima qué consideramos materia prima la piel la carne los huesos la cornamenta hay fuerza de trabajo para qué se ha utilizado ese caballo ese buey como material como animal de tiro como animal de carga como animal para labrar la tierra también como ritos un animal en un yacimiento puede tener una función titual por ejemplo si encontramos un perro en un yacimiento puede tener varias funciones puede ser de ofrenda el pastor que ha tenido una relación muy especial con ese animal con ese perro entonces cuando muere se entierra con él entonces en ese caso siempre vamos a encontrar el animal completo asociado normalmente siempre a una serie de objetos de gran valor como evasija animales objetos metálicos en fin que sería digamos el ajuar completo del difunto pero también vemos que por ejemplo en otros casos en otros yacimientos por ejemplo en Castellón Alto ahí en Almería se ha registrado el perro que tiene varias funciones una que es de ritual y otra que es como alimento sin embargo ese perro lo vemos en la dependencia de la cocina y tiene marcas de carnicería al tener marcas de carnicería que es lo que nos está indicando porque ese animal ha sido comido siempre todo esto lo tenemos que ver con un corazón porque ve así unas caras un poco extrañas viendo si el perro se come entonces la fauna en distintos periodos de la época tienen distintos funciones culturales la tenemos que ver desde esa perspectiva no con la perspectiva de hoy hoy jamás nunca nos quemaríamos un perro pero sin embargo en el neolítico sí o en la edad del bronce son son conceptos culturales distintos también poner de manifiesto sobre las especies animales las consecuencias biológicas y ecológicas de la intervención humana podemos estar hablando ya de razas domésticas ya en época más moderna en modificaciones del medio ambiente porque la fauna cambia en nuestro medio ambiente y también la contribución al conocimiento de los grupos humanos de su medio ambiente de su hábitat de su modo de vida y de su demografía entonces la arqueoceología nos va a dar multitud de respuesta a un montón de preguntas por ejemplo ¿cómo eran utilizados los animales? en la antigüedad no en todas las poblaciones en todas las culturas el animal hemos dicho que tiene la misma función ¿cuál es el origen de la acumulación ósea? una acumulación ósea es digamos dicho en palabras coloquiales un montón de huesos en un yacimiento pero ¿quién ha aportado todos esos huesos a ese yacimiento? pues podemos tenerlo desde dos puntos de vista el antrópico el del humano que ha cazado y ha llevado al yacimiento a su guarida a su asentamiento esos huesos esos animales o también puede ser como se ha descubierto ahora hace poco y se ha publicado en el moncayo hay un yacimiento de cubil de leopardos normalmente siempre hasta ahora se había considerado que el leopaldo era un animal del África y hacía sus cubiles en el África arriba de los árboles pero sin embargo aquí en la península se ha descubierto un cubil de leopardos porque antes también se creía que solamente los cubiles solamente eran de hienas no de leopardos pero sin embargo en ese yacimiento no hay ningún tipo de presencia humana solamente es el leopardo cazaba se lo llevaba a su cubil y allí los protegía para cuando él tenía hambre o bien para sus crías lo dejaba allí y después se los comía ¿cuál era el papel de los animales en la dieta campesina? ¿qué estrategia ganadera se utilizaba? existen diferencias sociales en el seno de las aldeas se han visto en muchas aldeas sobre todo ya de época argárica del bronce y tal que hay una jerarquización social incluso aquí en Trebuena se puede considerar porque no todo el mundo tiene acceso a la carne eso también lo estamos viendo hoy día con la crisis con la crisis la gente no tiene dinero ¿qué es lo que ha pasado? se ha reducido la ingesta de carne y eso ha salido en las noticias ¿por qué? cuando tú no tienes dinero ¿dónde lo economizas? en la alimentación la carne digamos es un elemento de prestigio hoy porque vivimos muy bien entonces casi todo el mundo casi todos los días comemos carne pero antes no era así entonces el que tenía dinero era el que más ganado digamos de cabeza de por ejemplo de bovinos por ejemplo en Castillón Alto se ha visto que los enterramientos que se hacían dentro de las viviendas había familias que solamente tenían en el ajuar de sus difuntos cabras y otros sin embargo tenían bóvidos ¿qué te está diciendo? no es lo mismo un ganadero de vacas o de toros que un ganadero de cabras ahí hay una diferenciación social bastante grande y eso también lo podemos ver aquí en Trebujena y en toda la campiña jerezana el ganadero que tiene toros y que tiene vacas pues siempre tiene un nivel económico mucho mayor que un señor que tiene a lo mejor 20 cabezas de cabras ¿verdad que sí señora? entonces podemos detectar también una jerarquía de poblamiento también existen especializaciones productivas en las aldeas o en los poblados y cómo se han fomentado los depósitos arqueológicos y qué procesos tafonómicos le han afectado y en qué manera porque los procesos tafonómicos no solamente se estudian en los animales también todos los procesos tafonómicos afectan a toda la excavación en sí sin olvidar nunca el registro faunístico ni los análisis morfológicos ni taxonómicos todo esto nos van a dar nuevos factores al estudio como por ejemplo pueden ser el cálculo de la edad el cálculo de la edad en una población de animales es muy importante no es lo mismo una población que se dedique a cazar un tipo de animales para comer que una población que se dedique por ejemplo a la cría de ganado el cazador qué piezas va a cazar las más jóvenes por ejemplo si estamos hablando de unas comunidades del paleolítico del neolítico son gente del paleolítico pero no son tontas cuando ellos van a cazar y ven una manada de ciervos cuál va a cazar el ciervo o la cierva cuál pues siempre cazará la cierva ¿por qué? porque el ciervo siempre va a actuar como macho reproductor entonces y dependiendo siempre de la cornamenta que tenga si estamos en época de que ellos le necesitan las cuernas para hacer utensilios pues te van a cazar el ciervo o si hay época de hambre te lo van a cazar pero siempre hay una selección ¿de qué? de animales y de edad es más asequible cazar una manada de ciervos de ciervas que van todas juntas que cazar un ciervo ¿por qué? ¿por qué? porque el ciervo normalmente es un animal gregario es difícil de cazar no se deja y si estamos hablando de sociedad de ganadera pues la edad es importante porque ese ganado siempre van a aprovechar más tiempo para sacarle más provecho a ese ganado ¿vale? otro factor que también nos aporta mucha información es el estudio de las patologías las patologías para que ustedes me entiendan es las enfermedades que nosotros vamos descubriendo en un hueso por ejemplo si yo tengo un caballo en un yacimiento ¿cómo sé yo que ese caballo ha sido utilizado como animal de labranza? o ese caballo ha sido utilizado como animal de carga para trasladar material de un sitio a otro pues si ese material ese animal ha sido utilizado como animal de tiro siempre tendrá funcionada sus vértebras cervicales pero si ha sido un animal que ha sido utilizado como material para la carga tendrá fusionada todas sus vértebras dorsales entonces por ejemplo en Dinamarca se ha descubierto también un yacimiento del neolítico que te van a que salían a cazar y entonces iban casi todos los animales a un abrevadero entonces bebían lo cazaban pero claro le tiraban la lanza y el animal estaba herido esa huella y esa marca quedaba en el hueso el animal se iba se curaba con el tiempo y con los años volvía otra vez a la brevadera a beber y era ya cazado y muerto entonces se descubría que digamos esos animales eran dañados eran heridos ¿por qué? porque quedaba su marca en el hueso la experimentación es otro estudio dentro de la arqueozoología que es la experimentación la experimentación es el medio que la mayoría de los arqueólogos utilizamos para determinar por las distintas fases o cómo se ha hecho un determinado material por ejemplo si yo quiero estudiar industria ósea punzones agujas y tal ¿cómo lo puedo hacer? pues cogiendo hueso fresco y trabajando esa misma pieza de la misma forma que lo haría un hombre del paleolítico o del neolítico yo por ejemplo en el año 97 tuve la ocasión de realizar una experimentación con hueso fresco de caballos y de cabras ¿para qué? pues para ver si esa fractura había sido producida por los humanos o no porque no todas las fracturaciones que nosotros vemos en un hueso son antrópicas puede ser también de origen natural que se haya caído una piedra si estamos en una cueva por rodamientos y tal y también los estudios tafonómicos ¿qué es eso de estudios tafonómicos? hoy estamos hablando de muchas palabritas así un poco raras pero son necesarias conocerlas el estudio tafonómico de un animal es el que no para que ustedes me entiendan es la vida del animal desde que nosotros lo vemos que está pastando en el campo hasta que el arqueólogo lo descubre si ese animal ha pasado por una zanja se ha caído se ha roto una pierna esa pierna esa rotura ha fracturado y se ha fusionado y se ha curado cuando el arqueólogo lo descubre sabe que ese animal ha sufrido una rotura como la afecta la lluvia como la afecta las raíces como la afecta al sol al hueso por eso muchas veces cuando oímos en la tele muchas noticias de esta un poco macabra de alguien que se que se ha matado o lo que sea y dice se ha considerado que le habían clavado un cuchillo o le habían disparado una cabeza o tal ¿por qué? porque digamos que los huesos es como un libro abierto tú coges un hueso y puedes ver toda la vida que le ha pasado al animal desde que nació hasta que murió y el análisis isotópico entonces todo este conjunto es lo que nos va a dar la búsqueda de los aspectos socioeconómicos sin abandonar los huesos que son los restos fósiles de los animales que nos forman parte de los depósitos arqueológicos y por tanto son los indicadores de la formación de los mismos y nos informa de las actividades humanas del pasado por todo ello nos da una valiosa información sobre los patrones sobre los patrones de asentamientos qué tipo de asentamientos se dieron qué cambios se produjeron en esos asentamientos y las valoraciones que vienen expuestas a través de la explotación del animal qué adaptaciones medioambientales se han producido en el medioambiente qué presión demográfica han surgido esos huesos qué preferencias por los animales qué tabús culturales también muchas veces en algunos yacimientos dependiendo de la época que estudiemos por ejemplo muchas veces cuando estamos ante un registro árabe pues se tiene mucha curiosidad si en ese registro aparece cerdo ¿por qué? porque el cerdo es un animal que está por religión está prohibido dentro de la religión musulmana también vemos el estatus social de esa comunidad la prosperidad económica que tiene el comercio que hay entre ellos el intercambio de producción el consumo y transformaciones en la práctica ganadera bueno vamos a pasar ahora todo lo que hemos visto hasta ahora estaba relacionado es un poco teórico pero estaba todo relacionado para hacer una pequeña introducción sobre lo que es el estudio arqueoceológico en un yacimiento ahora ya vamos a pasar lo que es la excavación del castillo de Trebujena y de las especies que nos encontramos aquí como veis es bastante completito y bastante diversificado la verdad que en el castillo de Trebujena no se pasaba hambre nuestros antecesores eran gente que creo que vivían bastante bien por lo menos hambre no pasaba entonces las especies que se han encontrado aquí en el yacimiento han sido el vacuno el caprino el ovino el cerdo el perro y el caballo y el gallo y entre los animales salvajes tenemos el jabalí el conejo la liebre y el ciervo claro en cuanto a la edad de las especies vemos que la especie más representativa y más numerosa son las de los adultos seguidas seguidas de juveniles y de infantiles prácticamente digamos ese ganado que hemos visto de bovino siempre había una representación bastante alta de los adultos ¿por qué? porque se aprovechaba hasta el máximo ¿para qué? para obtener su carne su leche y su lana la mayoría de ellos vemos aquí como los adultos son los que más predominan hay un total de 108 individuos de vaca frente al ganado bicaprino lo bicaprino es la vaca y la oveja la mezcla de los dos cuando sin embargo hay 58 individuos de oveja y 103 de cabra vemos que que también había una predilección por animales infantiles y juveniles eso que nos está indicando porque es una población que tiene bastantes recursos se puede permitir el lujo de comer carne tierna no es lo mismo comerse una ternerita de dos o tres añitos que comerse una vaca ya de que la tenemos que matar porque ya es vieja y ya no produce más del ganado bovino que es lo que podemos obtener de ellos pues obtenemos su carne su leche los derivados de la carne los derivados de la leche los cuernos que también se aprovechan el cuero los excrementos los excrementos también se utilizan en muchas comunidades y en muchas culturas aquí por suerte vemos que en muy pocas comunidades han utilizado los excrementos pero sin embargo en poblaciones que son más desérticas donde hay poca vegetación pues los excrementos se ponen a secar y sirven como combustible también sirve como material constructivo sobre todo en el África central esos excrementos sobre todo de vaca se mezcla con barro y se construye sus chozas sus casas no son muy higiénicas pero es un material que resiste bastante y también la vaca es utilizada como animal de tiro y como animal de carga eso lo vamos viendo a lo largo de todo el proceso del ganado ovino que es lo que que es lo que se obtiene pues su lana su carne y su leche y del bovino igual del caprino carne leche su pelo y la lana como vemos entre bujena hay un consumo de carne bastante diversificado entre los que destaca el bovino el caprino el ciervo el jabalí y el cerdo luego podemos decir que estamos ante una explotación de una cabaña mixta no hay una selección de animales sino que está todo muy mezclado por eso digo que entre bujena tenían una alimentación rica y bastante diversificada donde vemos que sobre todo predomina la fauna doméstica sobre la salvaje la salvaje está poco representada pero si se cazaba está presente en el yacimiento aquí vamos viendo en las distintas fosas como el material por ejemplo en la fosa número 12 con material asociado a material de cerámica tartésica y molino de mano que hemos visto antes pues se encuentra restos tanto de vaca como de cabra en la fosa islámica también vemos viendo como aparece la vaca la cabra y la oveja si os dais cuenta en todo el proceso va apareciendo la vaca en la unidad 12 y en la restante aparece igual la vaca la cabra y la oveja y en la 127 la cabra perdón la vaca y la oveja y ya en un silo que es este de aquí de la izquierda con material romano almohade y de los siglos 15 y 18 vemos que aparece la vaca y la cabra y en el 84 solamente la cabra la vaca perdón luego que nos indica que el ganado vacuno ha estado presente en el yacimiento desde el principio a lo largo de toda la historia luego aquí tiene que haber un buen ganado vacuno ¿no? ¿o no? si ¿no? viendo la campiña que tenéis viniendo para acá tiene que haber un buen ganado vacuno bueno del estudio tafonómico determinamos que las especies como la vaca la oveja la cabra el ciervo el jabalí y el cerdo eran utilizados y consumidos por la población que nos viene determinado mediante el número de porciones de las partes axiales y apendiculares que eran troceadas en pequeñas porciones entre los 30 y los 110 milímetros por término medio o sea quiere decir que los animales habían sido troceados con material metálico como hemos visto anteriormente en las marcas de uso y después habían sido cocinados del estudio de este estudio determinamos que los restos óseos han sido restos de mesa pues han servido de consumo a los grupos humanos tras haber sido sometidos a un trabajo culinario la presencia de especies salvajes en el yacimiento tanto del ciervo como del jabalí en este lugar nos inclinamos a determinar que se debe más a un aprovechamiento y a un complemento de los recursos que el medio les ofrece debemos de tener en cuenta que a poca distancia de aquí tenemos el parque natural de la Algaida ¿no? entonces un bosque de tipo mediterráneo muy típico para el hábitat de especies como el ciervo y el jabalí y también es un lugar muy idóneo para que pasten en el ganado vacuno bueno hasta aquí hemos visto todo lo que es el proceso tanto arqueozoológico como de todas las especies que aparecen en el yacimiento ahora vamos a ver un poquito la evolución histórica desde los primeros inicios de la fauna hasta llegar a la época actual yo cuando leí mi tesis doctoral en el 2003 planteaba el tránsito de las sociedades cazadoras recolectoras a pastoras ganaderas como una continuidad en los procesos de producción y de domesticación de las especies todas las especies domesticadas estaban representadas en la península por sus agriotipos para nada eran sociedades venidas de oriente como siempre se nos ha planteado desde el dogmatismo difusionista o desde el historicismo cultural después posteriormente a mi hipótesis se han venido reflejados estudios basados sobre todo en los registros arqueológicos y no dogmáticos así por ejemplo el caballo el ferrus el ecu ferrus se encontraba en yacimientos como la quina o en la par en Francia durante una fase solutrense y madaleliense con unas dataciones del 20 al 21.000 antes de la era luego el caballo ya estaba aquí otro ejemplo por ejemplo lo tenemos en el perro el canis lupus familiaris descendía del lobo entonces está documentado en yacimientos como en Altai en Cantabria o en Europa como en la Goyer se documenta la fase del gravetiense hace 35 y 32.000 años antes del presente también tenemos el uro para que ustedes me entiendan lo que sería el toro lo tenemos en un 45.000 aquí en Segovia hace muy poco que se ha publicado en esta semana otro que ha aparecido en Santander luego prácticamente todas las especies que ahora mismo tenemos domesticadas ya estaban en la península el gato por ejemplo era otro animal que siempre se ha descubierto su esqueleto junto a un ser humano esto se encontró con una datación de 9.500 antes de la era siempre se había pensado que el gato habían sido los egipcios los primeros que lo habían domesticado allá por el 4.000 pero sin embargo se cree que incluso el gato había sido domesticado mucho antes ¿por qué? porque ya en los poblados neolíticos estos se dieron cuenta que los ratones acudían muchos a los silos de grano y posiblemente ahí la población del neolítico se dio cuenta y empezaron a domesticar el gato entonces son especies que se han domesticado muchísimo antes de lo que nosotros nos creíamos pero no quiere decir tampoco por ejemplo que todos los animales se hayan domesticado antes de la era cristiana hay animales que se han domesticado por ejemplo después como por ejemplo tenemos el conejo el conejo no se llegó a domesticar hasta el siglo XVI el conejo es un animal que solamente se da en la península ibérica y en Portugal y en algunas islas del Mediterráneo entonces los romanos le gustaba mucho el conejo y se lo comían recién nacido que ellos le llamaban los leurines y entonces esto fue todos los conejos que nosotros los vayamos a encontrar fuera de España son reintroducidos no son originarios de allí y hasta el siglo XVI quienes lo empezaron a domesticar fueron los monjes que en la época de cuaresma les gustaba mucho este plato también los de los leurines los recién nacidos cuestión de gusto pero bueno para ello digamos se lo comían en cuaresma para que veamos que la iglesia siempre ha estado un poquito cuando si el plato es rico pues lo comemos si no pues está prohibido no se puede usted reír porque es un poco así por eso digo que siempre cuando hablamos de fauna hay que cambiar un poquito la mentalidad porque no todas las culturas actúan del mismo modo ante determinados animales en Andalucía en pleno neolítico por ejemplo según los datos de que disponemos con una economía de producción marcada ya por el dominio de los obicápridos es donde la oveja se impone a la cabra y donde la explotación de estos animales solamente sería primaria por su carne después estos animales irían creciendo los rebaños y ya se se aprovecharía una fauna que se extendería a los productos secundarios como sería la carne y la lana después ya en época de ocupación tardorromana el predomínio del ganado serían los bicaprinos seguidos de lejos del vacuno y del porcino los turdetanos se dedicaron a la cría del ganado que era una actividad mucho más rentable que la agricultura porque la agricultura había que rendir un trabajo mucho más forzado había que harar había que sembrar había que abonar sin embargo el ganado no ganado lo sacamos pasta y ya está aunque fueron más tarde los romanos los que hicieron una selección de la cría produciendo animales mucho más grandes y más fuertes esto que lo que le repercutía porque tenía mucha más carne mucha más leche y mucha más lana al ser el animal ya más grande sostenía de todo mucho más y durante la época musulmana estos se dedicaron a la cría ya del caballo ¿por qué? porque en esta época ya había mucha más guerra entonces el animal que siempre se utilizaba en las batallas era el caballo pero también ellos se dedicaron a la cría del mulo y del asno porque esto lo utilizaban para las labores del campo y los bueyes también los dedicaban más para las grandes extensiones y también se dedicaron a la cría del ganado lanar que la utilizaban tanto como para la carne y la leche pero también la lana la utilizaban para tejer los tapices ya sabemos que en una época musulmana pues era un trabajo que lo hacía mucho lo de la oración de tapices y las tierras normalmente las utilizaban el barbecho para pastar los animales en la edad media los patrones de sacrificio de los animales cambian bastante por ejemplo en los siglos altos medievales ya los animales se aprovechan hasta el máximo y los matan cuando ya no pueden reproducir más o cuando ya no dejan de dar leche o dejan de reproducir entonces a finales de la edad media este concepto ya cambia ya podemos hablar de cordero podemos hablar de terneras podemos hablar de pollos que van adquiriendo ya un papel mucho más significativo más importante en la dieta campesina tenemos que tener en cuenta que antes los campesinos en la edad media muchos no comían carne no tenían acceso para ellos eso era un privilegio entonces sin embargo cuando ya hablamos de cordero y de ternera ya estamos hablando de una dieta más exquisita y de que ya el campesino podía acceder a estos productos pero también en edad media tenemos tenemos se tiene importancia la figura del caballo ya que por influencia de los musulmanes el caballo se dedicaron mucho a la cría del caballo de raza árabe ya sabéis que tanto el caballo árabe como la raza andaluza son son los máximos exponentes de calidad en un caballo pero también se dedicaron al ganado vino que es lo que tenemos lo que llamamos la raza merina que por ejemplo aquí en Cádiz la tenemos en la sierra y también en España se da en Extremadura es una raza autóctona de aquí la raza merina que es muy rica tanto por la leche como por su lana pero en la edad media existía una ganadería basada principalmente en la magia en la adivinación y en la astrología pero en el siglo XIX ya con un auge cultural de las universidades entonces adquiere ya estas universidades están en manos digamos de la iglesia y claro la iglesia rechazaba todo este imperismo religioso entonces empezaron a abrirse más los caminos hacia la ciencia entonces ya con la apertura ya en el siglo XVIII ya con una implantación de la biología ya se empieza a encuadrar en una historia natural van surgiendo nombres como Lisneo como Courier como Darwin entonces dieron digamos lugar a lo que son los principios modernos de genética de fisiología de higiene y de alimentación es decir la ciencia va adquiriendo el nombre de zootecnia que es el estudio de los animales de veterinaria y se registró una evolución progresista en la explotación de la ganadería ya llegando a los siglos XX en la provincia de Cádiz tenemos una ganadería que estaba constituida principalmente por ganado vacuno este era el que ostentaba la primaciana región y era el que tenía las más unidades ganaderas mientras que el ganado vino era el que mayor número de cabezas registraba pero también había un porcentaje bastante alto de ganado mular y porcino como consecuencia de la progresiva sustitución del buey por la mula como ganado de labor sin embargo en la zona arcillosa se siguió utilizando los bueyes porque ya sabéis por ejemplo aquí se da mucho cuando se va al rocío se utiliza mucho el ganado de bueyes no se utiliza el caballo ¿por qué? porque el buey resiste mucho más la carga que un caballo si nosotros por ejemplo ponemos una carreta para ir al rocío que normalmente siempre echamos todas las cosas que vamos a necesitar de allí luego vamos a echar una cajita de cerveza la cajita de vino que si me subo que si el otro está cansado que si sube al final todo el mundo va a la carreta pero esa carreta ¿quién la mueve? si nosotros ponemos dos caballos los caballos por el camino del rocío se hunden pero sin embargo si ponemos dos bueyes no por eso hoy día el que tiene un par de bueyes es el rey porque es el único que puede tirar de esas grandes carretas entonces digamos que hoy día el caballo también se ha desprestigiado un poco porque ha quedado ya en plan deportivo ha desaparecido como animal de transporte y de tiro y ya también en esta época vamos viendo como hay un aumento del ganado porcino que está relacionado principalmente con el consumo de carne y hay un aumento ya de la población y un relativo nivel de vida ya mucho más aceptable por eso ya digamos que el ganado porcino es el que se extiende por casi toda la población ya del siglo XX y del XIX bueno pues ya solamente me queda felicitaros a todos los tres generos por el rico patrimonio que tenéis aquí por interés y conservación que mostráis hacia él y también por organizar y asistir a este tipo de eventos en favor de la difusión de la cultura prácticamente hoy día la clase política siempre está intentando mermar este tipo de actos poco a poco pero vamos yo creo que la cultura es el camino que se hace que hace noble a los pueblos un pueblo sin cultura es un pueblo sin identidad y una persona sin identidad pues no es nada entonces para terminar ya la importancia que tiene la ganadería en toda nuestra vida entonces es una fuente de alimento se constituye para mantener el equilibrio ecológico y es un componente importante tanto para la agricultura mundial no se puede concebir la ganadería sin la agricultura son dos complementos únicos uno no puede vivir sin el otro pues nada agradecerle su asistencia y si tienen algo que preguntar estaré ser agradable en contestar ¿alguna pregunta? para mí o para mis compañeros para los que queráis gracias 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 Gracias.